Y al no existir impedimento legal, procederemos a la legislatoria que no es consciente, por lo que solicito a todos los presentes poderse impiden. La legislatoria que no es consciente, por lo que solicito a todos los presentes poderse impiden. La legislatoria que no es consciente, por lo que solicito a todos los presentes poderse impiden. Y como coordinador y miembro a partir de esta fecha, al diputado Jesús González González, debiéndose comunicar lo anterior en el oficio a la ruta de coordinación política y a las varias administrativas para los efectos legales con los sentidos. La legislatoria que no es consciente, por lo que solicito a todos los presentes poderse impiden.